Estaba yo tranquilamente yendo a revisar que mis patos tengan agua, escuchando mi música de la Tortuga Beach, cuando de repente abro la puerta y me encuentro con este suceso. ¡Suscríbete al canal! Siempre pensé que eran las ratas quienes se comían a mis patos. Ahora sé quién se comió a mi pato Pepito. Pero esto no quedará impune. Yo te vengaré. Patos Pepito. Una hora después. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!